ganador de la temporada 2 de la casa de los amosos presentan a los nuevos integrantes que estarán completando la temporada 3 amigos y amigas tenemos tema de vídeo también estaremos pues abarcando un poquito más el tema de Daniela y Yolanda tenemos muchas cosas que hablar en este vídeo así que pues ponte cómodo que aquí vamos empecemos hablando sobre el ganador o la ganadora esto ya solamente falta un día para conocer quién se llevará los 200 mil dólares puede ser Tony puede ser Nacho puede ser Ivonne o puede ser ser Bonnie algo que yo les quiero recordar es que los cuatro han hecho cosas buenas y cosas malas unos tal vez a mayor escala otros a menor pero eso hay que tenerlo en claro no hay que ser doble moralista y aceptar quien sea el ganador o ganadora sea o no tu favorito hay que saber reconocer cuando se pierde así que bueno continuando con esto quien más oportunidades tiene actualmente es Ivonne Montero su fanaticada es bastante grande o es la que más suena en las redes sociales por las redes sociales pues no podemos saber específicamente quién yo creo que seguido va entre Nacho y Cerboni los considero que tienen una fanaticada similar y Tony pues sería el menos favorito para llevarse los 200 mil dólares esta estadística pues está conformada gracias a los datos que se consiguen en las encuestas de mis colegas que hacen por internet pero bueno ahora pasemos al siguiente tema el tema de la tercera temporada creo que es más que obvio que habrá tercera temporada después de haber sido un éxito la primera y aún muchísimo más éxito la segunda está confirmada la tercera temporada pero quién la estará conformando bueno el día de hoy sucede algo bastante curioso invitaron a Erika Buenfil muchos no la conocen pero es una señora actriz que se ha hecho bastante viral en Tik Tok y pues es muy reconocida en el medio de la farándula y pues yo creo que sería una buena opción aunque la señora se ve muy alegre muy tranquila y en una casa donde a veces hay muy mala energía pues batallaría mucho batallaría mucho la verdad por lo que la conocimos el poco periodo que estuvo no me gustaría que esté en la casa bueno ese es mi punto de vista lo que sí se rumora son ya varios nombres por lo general quieren poner a a famosos que hayan tenido conflicto antes de la casa para qué pues no sé supongo para seguir con con este tipo de de producto que nos trajeron a mí se me hizo interesante claro no apruebo todo lo que sucedió muchas veces no se puede controlar recuerden que son 24 7 las cámaras los graban la mayor parte del tiempo a veces tienen que quitar las cámaras por varios motivos uno de ellos pues sería para tener contenido para el programa del día del día a día el otro porque a lo mejor están tocando un tema controversial y por varias razones entonces esas serían las principales y por eso mismo estarían buscando pues a gente que realmente protagonice como en esa temporada hay que reconocer que hubo muchos protagonistas entre ellos pues ya participantes que han salido como Laura Daniela Miurka entre otros muchos y los cuatro que quedan también protagonizaron mucho así que a mi punto de vista tienen que encontrar un buen elenco yo creo que si lo pueden lograr y lo conseguirán pero esto lo estaremos viendo ya el siguiente año en el 2023 yo creo que va a salir muy pronto muy pronto estaría saliendo porque a ver según mis cálculos este año todavía faltaría una temporada de Hexatron bueno sería Top Chef Hexatron termina el año y tendríamos un reality donde podría ser la casa de los famosos o otro que se puede considerar un relleno antes de la casa y a principios de los famosos y bueno esos son mis cálculos ustedes que opinan amigos y amigas veremos probablemente en el 2023 dos temporadas en el mismo año de la casa de los famosos porque como te lo estoy mencionando la temporada 3 estaría saliendo a inicios del 2023 así que habría mucho tiempo para sacar otra temporada pero bueno a ti te pregunto que que te parece esta opción en mí lo personal perfecto porque es un formato que funciona muy bien y está rindiendo frutos así que por mí que lo hagan ustedes que opinan amigos y amigas también te pregunto quién quieres que se lleve los 200 mil dólares y pues de mi parte sería todo espero que me puedas ayudar con tu like comentario suscripción y activando la campanita de notificación por tu atención gracias hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!